¿Qué es lo que más me gusta del máster son las personas que lo conforman? Desde el personal administrativo, profesores, tutores... Me parece que son personas apasionadas de su trabajo y que transmiten de verdad los valores y los conocimientos que necesitamos. Elegí EUDE porque tiene un programa muy completo y me parece una escuela de negocios a nivel internacional con mucho prestigio. Además, por lo que me informé, tiene profesores trabajando en activo en el sector y me pareció una muy buena oportunidad de conocer y hacer networking con estas personas y de abrirme paso en el mercado laboral. Gracias a la formación recibida en EUDE, creo que estoy preparada para afrontarme al mundo laboral. A los dos meses de comenzar el curso, empecé las prácticas en el Departamento de Recursos Humanos de una multinacional consultora de servicios digitales y actualmente me encuentro trabajando en activo ahí. Definitivamente recomendaría venir a estudiar un máster a esta escuela. Me gustaría dar las gracias a EUDE por dotarme de los conocimientos que necesito, pero sobre todo por enseñarme que no solo es lo puramente académico, sino también que la excelencia radica en nuestra motivación y en nuestras ganas y sobre todo en las ganas que le ponemos a lo que hacemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!